Hoy recuerdo aquella noche de latino melodrama mientras yo planeaba un golpe me quería rescatar tu manchón de maquillaje, mi relincho desbocado muñequitos programados de tragedia de postal ojalá fuera el destino el que maneja mi vida fríamente y desde arriba como un estratega inglés la verdad es que yo solito mensarte en esa jugada que me desembocó en canas estos dos años y un mes ¿Quién diría? Ahora tu cuello se perfila en una loca letanía de una modelo filipina con un aroma francés y en el cuerpo que tenés sigue bailando el demonio y con la sangre en jolgorio te preguntas ¿Ese quién es? Mi compañero de celda cucaracha de la tora le gustaba bilma palmas se peinaba para atrás estaba preso por hurto de gallinero agravado por el vínculo de pavo que tiene que hablar de más un mendigo se acomoda en la que fuera tu puerta ni la luna me acompaña otra noche va a llover me refugio en la vereda mortesina de los tangos donde se perdona todo remojado en escocés ¿Quién diría? Ahora tu cuello se perfila en una loca letanía de una modelo filipina con un aroma francés y en el cuerpo que tenés sigue bailando el demonio y con la sangre en jolgorio te preguntas ¿Ese quién es? un saludo chau chau Un cigarrillo de madrugada Venir de lejos, tener destino Las calles de Pompeya y el recuerdo De un tiempo mucho más al sur que ahora Una mitad de cosas que no cambian Y la otra mitad desaparece Un cielo azul que no entiende tu mirada Y esas ganas de verte y de perderte Tal vez estés pensando Que la extraño, mi vida transcurre prensada Y paraguaya, su recuerdo creció entre el empedrado Pero sigo viviendo en Buenos Aires Tal vez es el silencio el que hace daño Tengo un par de tucas Y el final que no es feliz Una ginebra que nubla el cielo Los pies helados, la misma cita Tu casa justo enfrente de la escuela Tu labio justo enfrente de los míos Una canción que escucho al despedirme Sin tener que extrañar De toda vida, mi vida transcurre prensada Y en Paraguaya, mi vida transcurre prensa Paraguaya, su recuerdo creció entre el empedrado Pero sigo viviendo en Buenos Aires Pero sigo viviendo en Buenos Aires Tal vez es el silencio el que hace daño Tengo un par de tucas Y el final que no es feliz De las cosas más lindas de la vida De los tibios momentos de gozar De los tantos placeres terrenales Ninguno se compara con garchar De los tantos desvelos que te nublan El camino que lleva hasta el saber Desde Dios hasta la ciencia nada existe Cuando se lo compara con coger No tengo facha, pero cojo igual No tengo pelo, pero cojo igual No tengo hojita, pero cojo igual Soy un milagro, un milagro sexual No tengo Twitter, pero cojo igual No tengo Facebook, pero cojo igual No tengo Tinder, pero cojo igual Siempre la pongo sin una red social La pongo analógico en la era digital Que lindo es tener buena compañía Y una tarde soleada pasear Es tan lindo, pero cojo igual Es tan lindo fundirse en un abrazo Pero cojo igual, pero cojo igual No tengo guita, pero cojo igual No tengo guita, pero cojo igual Soy un milagro, un milagro sexual No tengo Twitter, pero cojo igual Pero cojo igual, pero cojo igual Pero cojo igual, pero cojo igual No tengo Twitter, pero cojo igual Siempre la pongo sin duda social La pongo analógico en la era, en la era digital ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos? Y mostrando en la chata celeste, las dos iniciales pintadas a mano Reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la suela de cuero ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene Barranca Mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos y ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante coqueta Con los ojos cerrados de sueño, y un ramo de runda letra de la oreja El orgullo de ser bien querido, se adivina en la estrella de bronce Carrerito del barrio del once, que vuelve estrotando para el corralón Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene Barranca Mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré Cuando nació siete vecinos prematuros Ahogó en un llanto a la partera con su voz Y así el destino le trazó firme y seguro Ese camino que en su vida fue precoz Tan solo un año bien clarito chamullaba A viva voz se la podía escuchar No fue mamá, no fue papá esa palabra Él dijo tango y ahí nomás me está cantar Él dijo tango y ahí nomás me está cantar Era el prodigio de las fiestas y reuniones Era el asombro de la mesa familiar Y decidieron llevarlo a grandes valores Esto lo tiene que escuchar Silvio Soldán Frente a la cámara tan niño como Divo Brilló este huaqui con su voz de bandoneón Lo bautizaron, se llamó Diminutivo El niño tango de nuestra televisión El niño tango de nuestra televisión Diminutivo, sos un cherry del sorzal Jaimito de la Raval Demonio guacho de la noche y su ilusión Hoy es el tango el destino y no el escollo Sos el chupete criollo Sos un cogollo Malevo pero bombón Malevo pero bombón De adolescente ahí nomás pintó el escabio Dejó el colegio en tercer año y se creyó El primer emperador se creyó Octavio Y por la vida de la noche patinó Así llegaron dos o tres internaciones Y tuvo algunos problemas con la ley Ningún exceso le pedía restricciones La cocaína, las orgías ni la play La cocaína, las orgías ni la play Haciendo yoga y una dieta balanceada Decidió reencausar su descontrol Probó el melódico, el pop y la balada Estaba un poco grande para el rock and roll Casi vencido dejó atrás todo destierro Y volvió al tango, el tango, su pasión y fe Una noche que vio a la Fernández Fierro Hoy cierra la programación de Telefe Hoy cierra la programación de Telefe Diminutivo Diminutivo Sos un cherry del sorzano Jaimito del arraba Demonio guacho de la noche y su ilusión Hoy es el tango el destino y no el escollo Sos el chupete criollo Sos un cogollo Malevo pero bombón Malevo pero bombón Sonido de la noche y su piel Diminutivo Más siempre Sé les tres Más siempre Más siempre Diminutivo Diminutivo Cuando Leonardo Fabio entró al cielo Hasta una nube se puso a cantar San Pedro al fin encontró su consuelo Pero Leonardo quería filmar Una película bella, muy bella La más hermosa, puro placer Para eso él necesitaba a ella Debía encontrar una hermosa mujer Y así se puso a buscar actrices Y así encontró a la más bonita Para la vuelta de los días felices En esa peli tenía que actuar evita Y todo el cielo estaba contento El paraíso lloró de emoción Leonardo Fabio era puro sentimiento Y así fue el que cobró vida Eva Perón El fantasma de Vita Les pega a todos los chabones Porque Vita tiene ovarios Porque no tiene cojones El fantasma de Vita Les pega a todos los chabones Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque Vita Tiene ovarios El fantasma de Vita Dejó el cielo Hasta la tierra volvió a trabajar Puso los pies de nuevo sobre el suelo Y a las mujeres empezó a cuidar De tanto nabo, de tanto tarado Con pinta fina de buenos muchachos Aunque en el fondo somos unos chabones Aunque en el fondo somos unos arpados Que nos creemos muy vivos, muy machos Nos golpea el fantasma de Vita Y nos deja la cara bien marcada Solo así este poronguismo se nos quita Solo si no cagan bien a trompadas No se te ocurra decirle No se te ocurra decirle que esta loca Tenes los ojos morados Si, mira Únalo bien Como le dejo la boca Vení Leonardo Fabio Dale Filma El fantasma de Vita Les pega a todos los chabones Porque Vita tiene a varios Porque no tiene cojones El fantasma de Vita Les pega a todos los otarios Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque Evita Tiene Ovarios Hubo un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceado en la barrera, y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella, Juana la rubia que tanto amé. Sabrás que sufro pensando en ella, desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. El dramón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evocó tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella, Juana la rubia que tanto amé. Sabrás que sufro pensando en ella, desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Saber que no soy un tipo formal, pero decidí no apagar el fuego. Me quedé más solo de lo normal, déjame ahora elegir con quien juego. Yo tengo una pena acá, sobre la gloria, y uno yuyo contra la banca rota. Sabes que ya no encuentro tu voz, aunque te nombre, aunque existas, aunque te vuelva a ver. Yo debería haber sido más hombre, vos mi amor, un poco menos mujer. Nunca intentes pelear, nunca intentes pelear con Ricardo Bauleo. Nunca le hables de amor a Libertale Blanco. No te cree a morir, no te crea, nunca te crea Don Juan. No te crea Don Juan, si no sos ni romeo, si sos de San Lorenzo. Y ella es de huracán. Nunca dejes de soñar Aunque sean pesadillas Los malos pensamientos un día se irán Nunca digas Y todo por una costilla Nunca juegues al póker con rellelabal Testigo cruel De grapas con limón Carua gris Que todo lo anticipa Resaca de mujer hecha canción Canción de amor que me quema las tripas Viviste en el polo sur de mi calma Y con el sol de tu voz en mi almohada Comprobé Que en los suburbios del alma Las calles son angostas y empedradas Hay madrugadas en las que no duermo Como vigilia que nadie imagina Las noches en que me escondí en tu cuerpo Y en las que me paseaste por tus ruinas Nunca intentes pelear con Ricardo Bauleo Nunca le hables de amor A Libertale Blanc No te creas Don Juan Si no sos ni Romeo Si sos de San Lorenzo Y ella es de Huracán Nunca dejes de soñar Aunque sean pesadillas Los malos pensamientos Un día se irán Nunca digas Y todo por una costilla Nunca juegues al póker Con René Labán La radio escupe y chilla Su marketing de baba La droga no progresa Se lamenta el buejipón Silbando bien mi longa Yo me abro calle abajo Los bluces de Boedo Cruzan por mi corazón El rocateco se tomó esta vez Una azotea En el billar coreano Brillan luces de bambú Vendrán otros inviernos Tal vez no me lo crean Mi adiós a esa ventana De la blanca Luz en blues Ay, Boedo Tu luz blu sea ciega de dolor Ay, Boedo Tu luz fisura rota Sin perdón Sin perdón Bajando esa escalera El cielo está deshecho La luna gira en falso La partida terminó No importa cuánto humo Mande dentro del pecho Los bluces de Boedo Cubrirán tu corazón Hay otros buenos aires Prendido en esa esquina Que no salió en los diarios Que no vio ningún botón Dos manos que se aprietan Chamuyo que te arruina Los bluces de Boedo Caminaron la traición Ay, Boedo Ay, Boedo Tu luz blu sea ciega de dolor Ay, Boedo Tu luz fisura rota y sin perdón Ay, Boedo Tu luz blu sea ciega de dolor Tu luz blu sea ciega de dolor Ay, Boedo Tu luz fisura rota y sin perdón No hay que perder el decoro Ni siquiera en la vagancia No hay que perder la elegancia Ni cuando se tiene un loro Ave que no es un tesoro Más bien puro mamarracho Es un plumífero escracho Que pica pero no muerde Te presento este ave verde El lodo de Lola y Hacho Grita toda la mañana Ay, que loro más cobarde Grita de noche y de tarde Y no vuela Que más gana Este loro tarambana El sueño te tira el tacho Y los vecinos un cacho De silencio han exigido Parece que están podridos Del loro de Lola y Hacho Él manda cualquier verdura Aunque no emite opinión Juran que el loro botón Defiende a la dictadura Y pide penas más duras Para los pobres muchachos Es un plumífero facho De color verde milico Alcahuete hasta en el pico El loro de Lola y Hacho Hacho le fuma en la cara Pero el loro viejo zorro Se banca tranquilo el porro Parece que la flasheara Lola Un vino le prepara Y el perico muy borracho Con el pico de quebracho La pudre en cualquier reunión Y te caga en el salón El loro de Lola y Hacho Cocinarlo lo han pensado Los vecinos los comidas Hacerlo gastronomía Hacerlo gastronomía Transformarlo en estofado Aún no lo han desgollado Sobrevive el loro facho Sigue gritando a lo macho Preparemos la receta Que pronto va a ser boleta El loro del loro de Lola y Hacho El loro del loro de Lola y Hacho Tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más, el tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace topless y tiene página en la web, el diablo está en el bar mostrando el diente de latón, fíjate cómo estoy, los videogames me hicieron peor, como una maldición, Mandica escucha esta canción. La muerte hace topless y tiene página en la web, el diablo está en el bar mostrando el diente de latón, o la tele me ha engatusado, caravana de andar, pidiéndola ahora fin de mes, o esclavo de atallé, en gallo lao de nueve a seis. Haceme el verso aquel, del bien que triunfa sobre el mal, haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó, el tango me hizo así, jodido para empaquetar, sácame el berretín, de que Mandica no cagó. La muerte hace topless y tiene una gran 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 Su contestador reza después del VIP Maqueco ruso había de ser Hacete cargo y aguanta El diablo te cagó Mandinga te cagó Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir Serví de chupar Pásame a nader Chejusan Hagamos como que Mandinga no está en el rincón Sonriendo al escuchar Mostrando el diente del atón La 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 para madrugar, basura sin sacar, la pelopincho con verdín. No sé si soy feliz o algún boludo alegre más, el tango me hizo así. 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 El tango me hizo así.